La carrera por la Casa Blanca va a toda velocidad, los acontecimientos cambian de un momento al otro. Solamente hoy el médico personal de Trump dijo que el presidente está listo para regresar a la campaña a partir del sábado. En un comunicado el doctor Sean Conley aseguró que el sábado será el décimo día desde que se diagnosticó el coronavirus el jueves y dijo que el presidente ha respondido exitosamente al tratamiento. Pero hoy también ya por la noche en entrevista con Fox News Trump tuvo que interrumpir sus respuestas en al menos dos ocasiones para toser y para aclarar su voz. Ahí está el presidente esta misma noche. Hasta ahora no ha dado negativo en la prueba de COVID-19 o sus médicos no nos lo han dicho.